Chicos, vamos a reaccionar en la velada del año número 2 A la peleita de Ari Gameplays y Parcetamor Espero que les guste y en los comentarios me dejan quien gana No se olviden de seguirme en las redes sociales que se las dejo acá Para un combate... ¡Se vienen peleitas! ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Vamos, 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 eh Vamos, Ari ¡Ari! ¿No? A ver, a ver, prueba A ver, vamos a probar ¡Ari, ari, ari! ¿Queréis combate de mujeres, sí o no? Vale, vale, así sí Y nosotras, ¿por qué no podemos leer el chat? Pero lo pregunto a los de casa ¿Tenéis ganas o no tenéis ganas? Dos millones, más de dos millones y medio de espectadores en Twitch Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy ¡Vamos a por esos tres! Yo creo que hay que llegar a por los tres, ¿no? ¡Sí, a por los tres! ¡A por los tres! ¡Ari! ¡Ari! ¡A vuestra madre, abuelo, primo, lo que sea! ¿Sabes qué pasa? Que hay mucha gente que se une También para verlo en compañía ¡Ari vs Paracetamod! Habéis visto la velada en compañía Nosotros con más de 10.000 personas Que son los que estáis aquí ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde! Ahí hicimos el pesaje Vamos a ver ahora La pelea, ¿no? Y dijimos que va a ganar ¡Ari! Gracias a nuestra gente de Latam Que están ahí para apoyarnos Y esta comunidad aquí en España No sería nada sin la gente de Latinoamérica Así es Así que también una ovación para la gente de Latam desde aquí Gracias, gracias, gracias Oye Alguien viene de Latam, ¿no? Hablando de Latam Hablando de Latam Tenemos representante Y yo creo Que ya podemos ir al lío Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la gente tiene ganas Así que por favor Le voy a pedir a nuestra amiga Ari Gameplay A ver, a ver ¡Vamos! Empezó la peleita A ver cómo entra El papure, ¿no? A unir No tiene música Sí Papure, pero Creo que es 5 pibes Ah, eso es lo que hace Floyd Floyd Mayweather Es repeticita Esos guantes Hermosos, ¿eh? Del look Del look Vamos, 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 Ari Espectacular Increíble Increíble Desde Getafe Capitán del Sur Quiero oídos rugir Para dar la bienvenida A Paracetamo No, la va a cagar a bollo Perdón La fuerza del lugar La otra estaba tirando piña al aire Bolu Jeje la gota Lo va a matar Lo va a matar Este es más chica la pelea Creo que es de a dos Tres de dos Creo que es Es más chico el casco Es más chico el casco O sea, no le entre el puño ahí Es más chico el casco Contra la esquina roja Paracetamor Agustín Rodríguez Domínguez Su entrenador Lila y blanco Pantalón 1,60 de altura 58 kilos Localidad Getafe Reven Aquí tenemos el segundo Combate del día Alicom Paracetamor Muy igualado también El peso Como el primero Porque todos Han cumplido Con lo pactado Tres asaltos A dos minutos Vamos, ¿eh? Un combate histórico El primer combate femenino De la plataforma Bueno, en la plataforma De Twitch Un combate por el cual Jaime, tengo mucha Intuja, tengo muchas ganas De saber Qué va a pasar Porque Paracetamor Sí que ha subido bastantes vídeos Y le hemos podido ver Pero de Ari Gameplays No sabemos nada, Jaime Bueno, para empezar Sabemos que es mexicana Eso es ¿En serio? No me digas No, dices tú, Jaime, ¿no? Claro, son Es ADN De competidores He visto en la esquina Incluso Y también la he visto a ella Con vídeos De Julio Cersal Chávez Que es un dios Para los amantes Del boxeo Es decir Ha conocido, claro Ha estado con él Claro, le he visto una foto Con Julio César Chávez Ah, la foto La foto con el titán Que metió 140.000 personas Que es el récord mundial De asistencia A un combate de boxeo Julio César Chávez Uno de los históricos ¿No, Jaime Ogarte? Podríamos hablar Aceptos a mis indicaciones Uno de los más grandes De la historia Estamos escuchando a Salvador Porque imagino Reven que estaba diciendo Lo mismo que en el anterior Combate Dos minutos Segundo Salto Vamos, eh Vamos, vamos, vamos Viste Que el primer se lo llevo Para aceptar más Está tirando piñas al aire Ari Que ha empezado un poquito mejor A la boxeadora del sur de Madrid Ahora buena izquierda Perfecta Ahora por parte de Ari Ojo, Ari Ojo Que buena pelea Le dije que era una de las mejores Ahora sin embargo Ha empezado mucho mejor a Mexicana Sí Parece que ha recibido indicaciones Mira, mira Le está contando el árbitro Sí Quiere decir Que la ha visto dañada Ahí está Rubius Totalmente loco Porque además Se está yendo La fache, Rubio En este patrocinio Que estamos teniendo Para la velada del año 2 Y se ha dado cuenta Que estaba enfocado Y me ha dicho Bueno, me relajo Madre mía Buena derecha Ahora de paracetamor, eh No se tiene que dejar influir Por esa mano clara Que el árbitro con buen criterio Ha decidido darle una cuenta de protección Se llama así O a la izquierda de la mexicana Que como decíamos Había salido con mayor determinación Teniendo en cuenta Vamos, arriba Vamos, dale, dale Metele Cruz izquierda Cruz derecha Y ahora está un poquito más activa Ahora tiene que pasar un poquito A capear el mal El mal trago Ojo, ojo Ha conseguido responder Para acetamor Con un 1-2 Hace descanso 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 El abc del boxeo No el golpe aislado Sino tiran dos, tres manos Y ahí la mexicana estaba Actuando No, no Qué buena figuridad Precisión en este round Qué pedazo de combate Que estamos viendo Jaime Ugarte Está a punto De finalizar el segundo asalto Aprovechan los últimos segundos Ari que se tiene que revolver Pero no dudan El contraataque Suena la campana Segundo asalto El segundo se lo lleva Ari De acá a la china El segundo se lo lleva Ari Estás muy cansada Está cansada Está cansada Yo pego un descanso Ari ahora Son dos minutos Tiene que descanse el primero Y al minuto sale con todo Le conecto uno ahí No, no, no Lo que decía Jaime Peleando en distancia Mucho más reducida Lo que se llama La media y corta distancia Donde hay Todos los golpes llegan Porque ahí tienes una percepción De que en cuanto Estiré en la mano Recibes pero también Estás en una distancia Donde va directamente Último, vamos eh Tienen que salir con todo ahora No tienen que bajar la guardia Y siguen de momento Jaime Con el mismo ritmo Que los anteriores Les quedan dos minutos Dos minutos Revers Dos minutos Ibai Para intentar darle la vuelta A la pelea A ver muy bien Para Zetamore también Qué valiente Cómo está también Vamos a ver Porque a ver los cascos Cuando les pasa Es que te mueves Se te mueve mucho Se te mueve la visibilidad Por cierto Estás dejando mucho salva Tanto en el primero Como en el segundo Lo está parando muy poco Revers en el combate Están muy parejos Y Ari sí, 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 sí Cuidado, cuidado Tiene que sacar Tiene que sacarlas de la esquina Tiene que parar el combate Salva Porque había habido Hay una pequeña Pequeña, pequeña Pequeña, graza en la esquina Se traban Lo que se llama Trabas en el clinch No da más El público ahora que anima Ari, Ari Como lo escuchas Se viene arriba El público en el Spursuit Carola Yo creo que ha encantado Seis veces cada nombre De los boxadores Madre mía La que se están dando Queda el último minuto Último minuto Último minuto Dámela Dámela Tienen que salir Tienen que salir con todo Último minuto Último minuto El intercambio También por parte De las boceadoras Están cerca De que se termine el combate La boceadora de Monterrey Está más precisa Derecha tremenda Ahora en plan guadaña Dale Superando la izquierda Que la tenía pegada Al mentón Pero le ha hecho giro A la derecha Y la ha conectado muy bien Está dominando el centro del ring Que eso también es muy importante En caso de que los jueces Tengan dudas La que domina el centro del ring Es la que lleva la iniciativa Se valora eso Sí Y encima Al tener el centro del ring Tiene que caminar Mucho menos De lo que está teniendo Que caminar Paracetamor Por lo tanto Se va a cansar menos Últimos segundos De este segundo combate Paracetamor Que intenta terminar Con el intercambio Ari 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 No sé Tienen El entrenador Y el preparador De Paracetamor ¿Qué pedazo de combate De la boxeadora ¿Qué pedazo de combate de la boxeadora? ¡Ja, muere! Y Ari también, Reven Orgullosa De la pelea que acaba de tener Menuda locura de combate Acabamos de vivir Esto ha sido completamente histórico Han demostrado ambas Un nivel espectacular Y una agresividad Impresionante Impresionante Para Cetamor También celebrándolo Las dos se sienten ganadoras Por lo que han hecho Pero realmente Jaime ¿Quién crees que ha ganado Después de ver el abrazo? Creo que ha ganado Ari Reven Yo diría Muy, muy igualado Pero ese último asalto Quizás se lo daría Un poquito más a Ari En el segundo asalto Recordad que ha llegado El segundo y el tercer Se lo dio Ari Te canso mucho Pero bueno Uy, ese Es más precisa En los momentos claves Y ese detalle Que os digo Que ante cuando hay igualdad El atacante Ese dominador Del centro del ring Los jueces En caso de igualdad Lo valoran Si pudiésemos ver Una estadística De la cantidad de golpes Tirados en este combate Pese a ser A dos minutos Te digo que están duplicando O triplicando Al combate anterior Han tenido constantemente Un nivel de intensidad Imposible de aguantar Oye, una cosicia Perdón Una cosa rápida Con el tema Del advenimiento Ya, en los comentarios Ya Ari, que obvio Un estelar En el Madison Square Garden De Nueva York No había ocurrido nunca Un combate femenino Con 17.000 personas Retramitido en directo Para todo el mundo Dos mujeres Y hoy, Jaime Aunque no sea boxeo profesional Hay más de 3 millones De personas Viendo el combate A dos chicas Cristinini y Genné Rant Tenemos ganadora De este segundo combate Tenemos ganadora Por decisión Por decisión Dividida Dos, uno Dos, uno Yo estoy temblando todavía Y la ganadora Me pone muy mal Si ganas para hacer amor Muy mal Es En la esquina En la esquina Azul Ari Primera predicción hecha La de Monterrey México Con un 2 a 1 Decidido por los jueces Revent Qué pedazo de combate Hemos tenido Qué espectáculo Hemos tenido Lo celebra Rubius También Ahí está Rubius Está todo dicho Terminó la pelea Ganó Ari Gameplay Como dije yo Obviamente Espero que les haya gustado La reacción Y van a tener más reacciones Más adelante Muchísimas gracias por estar Le den me gusta al video Síguenme en redes sociales Que los espero Nos vemos Chau